Me llamo Pedro, me llamo Juan, soy inundado del Paraná Tengo la piel de color marrón, soy como barro de inundación Nadie me explica lo que pasó, pa' qué explicar si pobre soy yo Y el agua sube sin preguntar, si soy el Pedro, si soy el Juan Nací en el río Villerozoy, conozco el viento y conozco el sol Sé de la lluvia la enfermedad, y sé que nada es casualidad Y todos dicen hay que ayudar al inundado que se inundó Pero se acuerdan que lo parió, pa' cuando el agua ya no escapó Hasta cuando El que manda sigue olvidando Para cuando Nos juntamos para arreglarlo Otra vez Los de abajo vamos a esperar lo que los de arriba van a olvidar Y que se vaya a la televisión, no somos iconos ni donadores Aquí no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender Y lo de arriba lo saben bien De nada vale la explicación, el inundado está pa' inundar Para eso es pobre y no sabe hablar Hasta cuando Los de abajo vamos a esperar lo que los de arriba van a olvidar Y lo de abajo vamos a esperar lo que los de arriba van a olvidar